Si me dices que busque el olvido, no sabes, amigo, lo que es el amor. He tratado pero no he podido, sé que la he perdido y me falta valor. Se ha adentrado muy hondo la ingrata, murió mi esperanza, qué desilusión. Si pudiera arrancarla de mi alma, reinaría la calma en mi corazón. Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya. No me explico lo que a mí me pasa, que me voy entonces la recuerdo más. Ten cuidado cuando te enamores, de querer con inmensa pasión. Te verás como yo día y noche, bebiendo en la barra y llorando un amor. Sirvan copas que yo me despido, pues ya de mi vida se acerca el final. Si la ven, díganle que ella ha sido la mujer perversa que me hizo penar. Fue por ella que me hizo un perdido, que la muerte me vino a buscar. Que maldigo el triste camino, de los que se alejan y no vuelven más. Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya. No me explico lo que a mí me pasa, que bebo y entonces la recuerdo más. Ten cuidado cuando te enamores, de querer con inmensa pasión. Te verás como yo día y noche, bebiendo en la barra y llorando un amor.